Muy buenos días, en nombre de Cooperativa Agropecuaria Embajador Martini Limitada, le queremos dar la bienvenida a esta jornada organizada por el IPCBA y con la participación del INTA. Agradecemos al Instituto por darnos la posibilidad de ser el anfitrión y con esto poder mostrar lo que hace un pequeño y mediano productor en esta zona, es decir, en el caso de la cooperativa, poder mostrar el sistema de engorde que venimos utilizando. En esta jornada tenemos temas muy importantes, espero que también sean de su interés, que puedan llevarse algo bueno durante este día y desearles que pasen un agradable día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gustavo Hecker. Después va a presentarnos el establecimiento de los dos pinos. Vamos a escuchar ahora las palabras del director de la Estación Experimental Agropecuaria en Guildelinta, el ingeniero Pérez Fernández. Buenos días a todos, muchísimas gracias al IPCBA por invitarnos nuevamente. No es la primera vez que nosotros desde el INTA acompañamos al Instituto en estas jornadas ganaderas, no hace mucho tiempo fue en el sur de La Pampa y ahora nos venimos al norte. Por el agua, le agradezco la presencia de todos ustedes, yo sé que no es fácil llegar ni viniendo del norte ni viniendo del sur, hay que hacer unos cuantos kilómetros más, por lo tanto, muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias a los anfitriones, a Gustavo Hecker y a la cooperativa que nos permiten estar en el día de hoy y les dejo un saludo al director regional que no está presente, que lo estoy reemplazando y desearles una muy buena jornada. Aprovechemos a los disertantes y aprovechemos la visita al campo de la cooperativa que va a ser muy interesante y esperemos que el tiempo los acompañe y bienvenidos a esta jornada. Muchísimas gracias Jesús Pérez Fernández. Y ahora sí, para declarar abiertas las deliberaciones de esta jornada, escuchamos al presidente del IPCBA, Ulises Chitoforte. Bueno, buen día, los buenos saludos, muchísimas gracias, muchas gracias a la gente del INTA, que siempre, más allá del convenio de colaboración que tenemos firmado INTA-IPCBA, siempre están predispuestos a seguir trabajando, analizando, estudiando, colaborando, aportando, así que gracias. Gracias, yo siempre digo que en la Argentina el capital intelectual que tenemos es brillante, el capital intelectual que tenemos en el INTA, que tenemos en las universidades públicas, que tenemos en el INTI, es brillante y la verdad que habría que acelerar muchos procesos para aprovecharlo, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, voy a tratar de que el subconsciente sea breve también, no me traicione, pero bueno, Beto Horacio llegó el día, yo sé que la gente de la cooperativa, de la filial, de los centros juveniles se han roto el alma para estar acá, para hacer esta jornada, este trabajo. El clima nos fue una mala pasada, decía el amigo acá en Perú, el otro día que en Perú decíamos puede ser que en la primavera cuando estemos en Embajado Martini, estemos discutiendo qué hacemos con los campos ahora que se fue el agua, lamentablemente el agua no se fue, así que hay que seguir dando pelea. Así que bueno, yo le digo que más allá de hablar de ganadería, me iba a tomar medio minuto, hoy estamos en tierra propia, no es cierto, recién hablaba con el flamante nuevo vicepresidente de la Federación Aérea, que es como el Fernet Branca, el desgraciado, 70-30 salió, pero el Fernet con coca. Pero bueno, siempre se dice que las elecciones por primera vez la ganás porque no te conocen, pero cuando sos reelecto ya te conocieron, así que un buen respaldarazo. Pero bueno, decía con él que acá, uno es el Chito Forte Pico, el Gringo Toceri de Alta Italia, el Intendente, es el Intendente por la no buena ley, pero sigue siendo el Ariel Bollín, un federado como todos nosotros, así que estamos en tierra propia, estamos en la Federación Aérea, y el Embajado Martínez, un gusto acá en este salón, unos cuantos asados, unos cuantos vinos no hemos tomado, vamos a seguir haciéndolo, recién en estas preliminares, recordá un poco con Tito Alochi, que decíamos que la primer comarcal donde hace 30 años uno apareció en esta, fueron por acá, y uno era pibe de 20 y pico de años y veníamos a las reuniones, aparecía la delantera Tontito Alochi, el Beto Lazaño y don Osvaldo Donadío de Parera, esa era la delantera y atrás venían todos los gringos ustedes, y nosotros ahí con 20 años había que tener coraje para encararnos, y bueno, y así nos quedamos con todo un orgullo, disculpen los que no son federados, porque estamos jugando local hoy, ¿qué va a ser? En Perú jugamos de visitante, acá jugamos local, pero la verdad que fue un gran desafío, venir a Embajador, venir al campo de la cooperativa, demostrar y demostrarnos y seguir explicándole a todo el mundo que en la producción agropecuaria la escala no es sinónimo de eficiencia, que los pequeños y medianos productores si tenemos las herramientas para trabajar, somos eficientes, sabemos trabajar, sabemos hacer las cosas bien y que nos quedamos en el pueblo, seguimos peleando y esto es más o menos lo que se está demostrando, y una de las herramientas es la cooperativa, los que no tenemos cooperativa en otros pueblos realmente las extrañamos, así que muchachos no bajen los brazos y les digo que a modo de introducción, después que termine eso, vienen los que saben hablar, pero sin duda que en el instituto, quiero hacer una aclaración, el otro día en un matutino publicaron, el funcionario lo hice fuerte, hoy un reportado me dijo el funcionario, yo quiero aclarar, no soy funcionario de nadie, o sea, ojalá fuera ministro, secretario, la verdad que la función pública ser funcionario no es un karma, sino es una posibilidad de hacer las cosas, pero quiero aclarar que estamos en el instituto por Federación Área Argentina, el cargo de la presidencia es de Federación Área Argentina, el instituto está por las 4 entidades agropecuarias, por la industria y tiene un lugar en el Estado, las presidencias corresponden a la producción, estuvo sociedad rural, estuvo crack, estuvo gobernador y ahora toca la Federación Área, así que esto a modo de declaración, no soy funcionario, ni provincial ni nacional, ojalá lo fuera, es un desafío que a lo mejor algún día llegue y si no llega, nos quedaremos con las ganas, pero hoy no es el momento. Pero bueno, les decía que estamos viendo con el instituto, estamos viendo que hay excelentes posibilidades, excelentes posibilidades porque el mundo está demandante de otras carnes, eso lo va a explicar, yo lo voy a explicar con rigor científico, cómo está creciendo la demanda, tenemos un mercado interno, también Adrián Bifaretti lo va a explicar con total solvencia técnica, que viene creciendo el mercado interno, ustedes saben perfectamente que está totalmente atado al humor de la bicetera de la gente, cuando cae el poder adquisitivo cae el consumo, cuando aumenta el poder adquisitivo aumenta el consumo, el humor de la bicetera se va. Nosotros veníamos con un momento de consumo, bajamos a 53 kilos, entramos en 57, 58, calculamos que el año que viene a montar 60 kilos de consumo del mercado interno per cápita, lo cual va cambiando. Y eso es un poco también, que según el INDEC, hay algún número que viene cambiando, también se debe muchísimo a la cultura carnicera que tenemos, se debe muchísimo a que en una inflación del 40% la carne aumentó el 17%, por lo tanto yo no puedo decir que la carne sea barata o cara porque eso va a depender del poder adquisitivo de cada uno y nadie es quien para meterse en la bicetera del resto. Pero sí está claro que hoy es más accesible que hace un año, por ejemplo. Así que bueno, tenemos un mercado interno con una fuerte demanda, la verdad que está bien que así sea, yo soy un tremendo defensor del mercado interno por dos cosas. Primero, porque debiendo de una cuestión social, la carne la producimos los argentinos y tenemos derecho a consumir a los argentinos. Ahora, lo que no hay derecho es que la subsidie al productor, la carne tiene que ser comprada con el salario digno, no con el subsidio del productor. Así que eso está claro. Y en cuestiones pragmáticas, comerciales, liberales, como quieran ponerle el nombre, la verdad que no conozco nadie en el mundo que desprecie el 90% de sus clientes. Y hoy el 90% de los clientes de la ganadería es el mercado interno. Así que la verdad que si encontramos algún productor de alimentos que quiere que la gente no coma, la verdad que me suena medio raro. No funciona. Y eso se complementa con un mercado externo que está totalmente demandante. Está el fenómeno de China que le vamos a vender todo lo que seamos capaces de producir. El de China ahora nos trajimos para iniciar el protocolo de ingresar con el hueso y ingresar con el enfriado, lo cual sería algo revolucionario. Estamos discutiendo con Japón, ya está a punto de abrirse lo que es Patagonia, Libia Estosa sin vacunación y se inician los protocolos para el norte de la barrera, la maldita barrera esa que nos trae tanto dolor de cabeza que de iniciar los trámites con los protocolos para exportación de carne Libia Estosa con vacunación. Estados Unidos no tiene más excusas. Algún día los Estados Unidos es directamente político, algún día tendrá que abrirse. Yo creo que hay una fuerte presión ahí hasta que el norte operativo del tema se arroba. Todas esas negociaciones que pasan por la política y no pasan por lo técnico. O sea que Israel sigue comprando cada vez más, Chile sigue comprando. Tenemos esa tremenda ventaja que la media red se integra y se complementa en todo ese mercado interno con mercado externo, se complementa realmente. Ustedes fíjense que los cortes premium o los cortes más caros de alto valor se van a Europa, el delantero se va a Israel, se va a Chile, a China se va a Cogote, Garrón y Brazuelo y se va a todo lo que es toro, se va a todo lo que va a Cabeja. Entonces todo el mundo nos pide todo eso. Cuando se abra Estados Unidos se va a llevar la carne magra para molienda porque resulta que esa tiene la carne muy engrasada y la hamburguesa le queda pura grasa. Entonces cuando se complementa todo eso, a los argentinos nos queda de clavo la costilla, tapa, matambre, vacío y la carnaza para milanesa. Entonces está claro que los que están hablando de los versus mercado interno y mercado externo se siguen equivocando. Se siguen equivocando, eso lo defendemos, se complementa. Así que miren hoy ya hay algunos frigoríficos que están cumpliendo con la Hilton, la Hilton como novedad este año, los 3 meses que van de este ejercicio se van cumpliendo bien, la Hilton, así que si llegamos a tener los novillos, si no la cumplimos este año vamos a andar muy cerca. Y bueno, algunos frigoríficos de punta le están entregando a algunos de los hipermercados el asado a 65 pesos. ¿Por qué? Porque está quedando de clavo por lo que está mandando lo trasero a Europa y lo delantero a Israel. Así que la verdad que cuando nos ofrecen el asado, ganan oferta a 110 mangos, están ganando el doble, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que alguna vez... Por supuesto que tenemos muchísimas tareas para hacer adentro, nosotros tenemos que terminar con el ternericidio, tenemos que el mar más pesado, tenemos que recuperar el novillo, tenemos que aumentar el porcentaje de estete, hay que romper con el mito que los productores estamos haciendo malas cosas, nos vienen diciendo que hace 40 años que tenemos mismo porcentaje de extracción. Y yo les pregunto a esos, hace 40 años cuántos kilos de carne sacamos por hectárea y cuántos kilos de carne sacamos por hectárea ahora. Entonces no nos jodan que estamos haciendo las cosas malas. Lo que pasa es que las coyunturas políticas, el manejo y tantas cosas de errores que se han pasado, nos han encorcentado y han arrinconado la ganadería cada vez más. Y así mismo seguimos sacando terneros, seguimos sacando carne. Entonces, bueno, después hay que ir a nueva trazabilidad, hay que ir a nueva tipificación, hay que ir a una distribución por cortes, hay que recuperar los estándares sanitarios, o sea, hay muchísimas cosas por hacer. Yo no digo que no se está haciendo nada, se están haciendo muchas cosas. Está apareciendo levemente el crédito en la Argentina, hay que mejorarlo, está muy burocrático, hay que ir a una reforma impositiva, no puede ser que se siga pagando semejante cantidad de impuestos, es una locura lo que se está haciendo. Pero bueno, yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer. El instituto está disponible, no solamente en la promoción a la carne, sino en una forma de promoción también es colaborar. Nosotros hicimos un seminario de Canadía 2030, seguimos haciendo estos trabajos de estos seminarios y jornadas a campo, estamos analizando la forma de hacer un seminario para reformas impositivas, estamos organizando para el año que viene un seminario internacional sobre entes sanitarios, a discutir entre todos, a ver cómo sería romper con la burocracia internacional con los temas sanitarios. Estamos haciendo un estudio de mercado en Europa, hace 50 años que los argentinos discutimos el biotipo de Cuota Hilton, nos preguntamos si es con grano o sin grano, nos preguntamos a los europeos que quieren comer. Entonces ahora estamos haciendo una fuerte inversión ahí, en los 5 países más importantes del Mercosur, en la Unión Europea, perdón, un estudio de mercado para después hacer una campaña publicitaria para instalar la carne argentina como marca registrada, volver a instalar, porque allá se confunde mucho la carne argentina con la carne latinoamericana de Sudamérica, no es lo mismo. Estamos por iniciar una campaña en Chile, pero bueno, vino Chile acá, hubo un problema con algunos frigoríficos, así que eso se postergó por algún tiempo. Estamos haciendo un relevamiento, ahora se inició, hoy ya se están haciendo las primeras armas, estamos haciendo un estudio comparativo de costos de la producción de carne del Mercosur, o sea, todos hablamos de Brasil, hablamos de Uruguay, de Paraguay, de Argentina sin números, ¿cierto? Entonces la verdad que el costo argentino va a haber que llevarlo en algún momento, comparado con los países del Mercosur, a ver cómo se puede solucionar, ¿no es cierto? Tenemos que lograr competitividad en el mundo, hoy Argentina está muy fuera de los mercados por el alto costo argentino, ¿no es cierto? Que pasa por el tipo de cambio, que pasa por el costo de infraestructura, que pasa por el costo laboral, que no es el costo salarial, no es lo mismo el costo laboral que el costo salarial son dos cosas totalmente distintas, el costo de infraestructura, la capacidad ociosa, o sea, la carga impositiva, hay un montón de cosas que tenemos que ir mejorando. Pero bueno, y sin duda, y sin duda que el crecimiento de la ganadería, ya hemos recuperado las 10 millones que se han perdido, recuperamos 3 millones, venimos en un crecimiento muy fuerte de la ganadería, yo creo que estos factores climáticos no van a poner en riesgo la oferta, pero sí ponen en riesgo claramente el tema del crecimiento de la ganadería, el tema del agua es un problema, no vamos a explicar acá el problema que tenemos. Ahora, si me permite, modestamente, el tremendo esfuerzo que hacen los intendentes, Ariel lo puede explicar muchísimo más que yo, porque lo sufren carne propia, el tremendo esfuerzo que hacen los intendentes para poder sostener los caminos, para poder sostener los pueblos, para hacer todo eso, y resulta que después vemos en Santa Rosa y en Buenos Aires, en Buenos Aires y en Santa Rosa, el orden que ustedes quieren, que están demasiado preocupados en buscar culpables en vez de buscar soluciones. Yo les diría con todo el tal respeto, dejen que se den de joder y en vez de buscar responsables, busquen culpables, busquen algunas soluciones y después resolucemos la falta de estructura. Hace falta de estructura a largo plazo, hagámosla, pero hay que arrancar. Entonces ese es un tema que hay que hacer urgentemente. Queda un capítulo, y con esto termino, que, bueno, Adrián lo va a explicar y Toril lo va a explicar bien técnicamente, el famoso tema de Brasil. La verdad que si lo comparamos, y voy a meter un poquito de los dos en el enchufe, técnicamente no influye, técnicamente con Uruguay está abierto al mercado de la importación hace un montón de años, y uno entra un kilo porque no es negocio. La carne que estaría entrando de Brasil sería carne para molienda, o sea que si queremos comer carne brasileña tenemos que ir a comer mortadela, salamine o hamburguesa. En el precio no son competitivos, nosotros le estamos vendiendo las pecainas, que es la tapa cuadrilla que tiene un alto valor, así que la balanza no sería demasiado influyente. Lo que sí está claro, lo que sí está claro, técnicamente influyente, lo que está claro es que políticamente, más o menos un anuncio de eso, es como tirar papel picado en un velorio, es lo más antipático que se puede hacer. La verdad que si hay un anuncio inoportuno fue eso. Y bueno, y también es cierto que para algunos les cayó como un anillo al dedo, porque cuando salen a hablar que la muerte de la ganadería simplemente lo que están diciendo es que encontraron la excusa ideal para tapar el fracaso de sus planes ganaderos. Entonces, por eso les digo, es de una forma y por todas, es cierto que lo de Brasil hay que discutirlo seriamente porque la verdad que a nadie nos gusta que importe carne, hay que decir que las consecuencias, las causas consecuencias, las reales y no exagerarlas o minimizarlas, depende de la camiseta que tengamos. También es cierto que la barrera del río Colorado hay que discutirla en serio, ¿no es cierto? Es una barbaridad que no esté pasando el hueso plano al sur porque el hueso plano no tiene astosa, como también es una barbaridad de sí, como es cuando se va a salir para la pampa, cuando se va a salir para todos, ¿no? Entonces, simplemente fui demasiado largo. Con todas las cosas que tenemos que mejorar, con todo lo que estamos haciendo, disculpen que me fui muy larguero porque la verdad que uno a esto lo apasiona, le gusta, y más jugando de local, estando en tierra propia, estando en la cooperativa, estando en el Club de Martín, estando con las filiales, uno se siente, le gusta y se hace mucho más larguero. Así que, con la disculpa del caso por ser demasiado largo, les deseo una feliz jornada, esperemos que podamos llegar al campo, felicito a la gente de la cooperativa, a la gente de cómo están trabajando en ese campo, lo que están haciendo, así que les deseo una feliz jornada y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Ulis De Forte, por esta apertura. Y él ya nos decía, hablaba de la institucionalidad del IPCBA, y yo les cuento que el IPCBA, con toda esa estructura que parece tan grande, solo cuenta con 12 profesionales que trabajan, por supuesto, en todas estas tareas que de alguna manera hemos mencionado. Así que, qué mejor que ver a través de un video qué ha hecho el IPCBA desde el 2004 que empezó a funcionar hasta nuestros días. Compartimos el video y le agradecemos a las autoridades que nos han acompañado hoy. Gracias. Gracias. Las entidades de la producción y las cámaras de la industria frigorífica impulsaron, a fines de los 90, la creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, con el objetivo de generar una herramienta que beneficiara a toda la cadena. En 2001, se sancionó la ley 25.507, que dio origen al IPCBA, un ente de derecho público no estatal, que con tan solo 12 empleados, funciona con fondos privados que aportan los productores ganaderos y los frigoríficos. A partir de 2003, las entidades del campo comenzaron a alternarse en la presidencia de la entidad y las cámaras de la industria hicieron lo propio con la vicepresidencia. El primer trabajo fue desarrollar la identidad visual y corporativa del IPCBA y la carne argentina, a la vez que se diseñaron líneas de acción para el mercado interno y externo. Se desarrollaron videos, revistas, libros, folletería, merchandising y otras herramientas de comunicación evolucionaron en el tiempo. Se puso en marcha el sello editorial IPCBA y se crearon tres páginas web asociadas a las principales redes sociales, un newsletter electrónico y aplicaciones para celulares. A partir del 2005, en base a una encuesta que demostró un gran desconocimiento de la opinión pública sobre el sector, se desarrollaron distintas campañas publicitarias tendientes a explicar a la sociedad el trabajo de la cadena de ganados y carnes. También se llevaron a cabo acciones específicas para niños y en 2008 se realizó la primera campaña de prevención del síndrome urémico-hemolítico. En 2011, por primera vez en su historia, el IPCBA recibió un premio EICON a la publicidad por la campaña Somos Muchos. Desde el 2004, el instituto acompañado por empresas exportadoras participó en las ferias de alimentación más importantes del mundo desarrollando un complejo marketing ferial que se fue perfeccionando a través de los años con stands concebidos como verdaderos centros de negocios. El trabajo ferial se complementó con estudios de mercado, campañas publicitarias, acciones con embajadas y desarrollo de herramientas específicas como la base de exportadores. A lo largo de la historia, el instituto y el Estado trabajaron en conjunto logrando la apertura del mercado chino y la ampliación de la cuota Gilton. Se logró extender la durabilidad de la carne enfriada en la Federación Rusa y se obtuvo un arancel diferenciado para el envío de cortes de alto valor hacia ese destino. Se consiguió la participación del país en la cuota 481 de la Unión Europea para carne suplementada y se logró la ansiada reapertura de los mercados de Estados Unidos y Canadá. Todo esto sin descuidar otros destinos estratégicos como Chile o Israel, nuevos mercados como Vietnam y acciones de prospección en nuevos destinos como Corea del Sur y Japón. Desde su creación el IPCBA participó en eventos de todo el país, organizó y auspició jornadas, congresos y eventos técnicos. También cooperó con los planes ganaderos provinciales, otorgó becas, interactuó con universidades y puso en marcha el premio IPCBA a la innovación tecnológica en carne vacuna. El instituto realizó su primer seminario nacional en Buenos Aires en 2007 donde se presentaron los resultados de algunos trabajos nunca antes realizados y a partir de 2009 puso en marcha un nutrido programa anual de seminarios regionales y jornadas a campo con eventos de capacitación multitudinarios en cada una de las regiones productivas. Paralelamente en 2010 organizó el Congreso Mundial de la Carne en Buenos Aires un evento de la Oficina Permanente Internacional de la Carne. En 2011 el IPCBA inauguró su plataforma de capacitación virtual gratuita y desde 2012 propicia el programa Carnicerías Saludables destinado a la difusión de buenas prácticas en los puntos de venta minoristas de todo el país. El instituto realizó distintos llamados a convulsas de grupos de investigación que derivaron en trabajos referidos a la sanidad la producción la industrialización los canales de venta o el análisis de mercados dos trabajos obtuvieron importantes galardones el de prevención de Escherichia Coli recibió el premio Argeninda y el de carne y colesterol obtuvo una mención en el 34º Congreso de Cardiología. El IPCBA también puso en marcha un panel de consumo de carnes estudió puntos de venta hábitos de consumo y realizó censo de carnicerías en Capital y GBA. Todas estas acciones sumadas al desarrollo de estadísticas propias e informes técnicos y económicos convirtieron al instituto en un referente indiscutible de la cadena de ganados y carnes en el país y en el mundo. En definitiva y a pesar de las distintas coyunturas por las que atravesó el sector en los últimos años el IPCBA desarrolla actividades tendientes tendientes a consolidar el mercado interno impulsar la investigación y la difusión de innovaciones establecer un centro de información útil mejorar la calidad de las relaciones entre los actores de la cadena y la sociedad y optimizar el posicionamiento de la carne argentina en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!